No recuerdo la vez en la que no noté que podía contar contigo Estabas ahí y cuando yo perdí la esperanza no te apartaste de Pero por un momento cambió todo, igual y a la vez nuevo No puedo creerlo, como me enamoré de ti Perdí la razón o tal vez la visión, nunca te había visto antes Todo lo que soñé y lo que desee siempre estuvo justo enfrente de mí Hemos estado juntos por tanto tiempo Nunca pensé que te podría llegar a amar No puedo creerlo, que me sucedió Oh wow, que debería hacer Jamás pensé que por ti iba a enloquecer No encuentro solución a esta situación Solo me muerdo y en vez de decir te quiero digo Ninguna princesa gobierna en soledad Así que ven a mi castillo Nunca nos vencerán Se arrodillarán Y aunque a veces tiendo a hablar de más Cuando pienso en ti, mi corazón papita Tengo que ver lo que hoy empiezo a temblar Mi estómago se flip, mi cerebro se flip Y lo que siento ahora no lo puedo comprolar Podría decir lo que hago de ti Me pregunto si me correspondes tú a mí Debería frenar y mostrar serenidad Oh my dear, me voy a desmachar Oh, 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 qué más puedo yo hacer Jamás pensé que por ti iba a enloquecer No encuentro solución a esta situación mommy te lo fano ¡Más pensé que por ti iba a enloquecer! ¡Dí conmigo! ¡Bum-ba-mum! ¡Ammtenas pensé que por ti iba a enloquecer! ¡Dí conmigo! Gracias por ver el video.